¡Serio! Grandes traidores a España. Porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Las civilizaciones rinden homenaje a sus héroes, pero también en ocasiones a sus traidores, a sus demonios, como esta estatua, la del ángel caído, el diablo en el Parque del Retiro de Madrid. Igualmente, nuestra historia en ocasiones rinde homenaje a nuestros traidores, todos aquellos que Jesús Ángel Rojo ha reunido en este libro, Grandes traidores a España. Javier, porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. En España estamos muy acostumbrados a hacer homenajes a aquellos que quisieron destruir nuestra patria. Vamos a conocer algunos ejemplos. En esta iglesia está enterrado Fray Bartolomé de las Casas. Pasó a la historia por ser el gran defensor de los indios frente a la barbarie de los colonizadores españoles. Pero fue un hombre piadoso o un falsario que difamó a España y de su historia. Acusó falsamente a España de haber cometido el mayor genocidio que ha conocido la historia, por encima de que cometieron los nazis y los comunistas. Pues muchos le consideran un santo. Pues este señor es el padre de la leyenda negra antiespañola. En esta calle de la Almudena fue asesinado a estocadas Juan Escobedo, el hombre que había denunciado al secretario de Felipe II, Antonio Pérez, de haber estado conspirando con la princesa de Éboli en contra de los intereses de España. ¿Fue realmente Antonio Pérez quien ordenó el asesinato de Escobedo? Juan Escobedo descubrió que Antonio Pérez vendía secretos de Estado a los rebeldes flamencos. Por lo que, antes de que le denunciara ante el rey Felipe II, Pérez preparó un plan para asesinarle, precisamente como tú me hubieras dicho, en estas calles. ¿Toda una conspiración? La conspiración o la conjura del escorial, conocida por todos nosotros y que la hemos visto en alguna que otra película. Augusto Ferraro Dalmau, el mejor pintor de batallas del mundo, realiza en exclusiva un cuadro para la portada de grandes traidores a España. Es la traición de Villafáfila. En la pintura, fiel a la historia, vemos a Fernando el Católico desahuciado por los nobles castellanos y obligado a entregar el gobierno de Castilla a Felipe el Hermoso. Así se pintó el cuadro de una traición para la portada de un libro sobre traidores. Simón Bolívar acaudilló la rebelión en el Nuevo Mundo contra el yugo de los españoles. Pero, ¿fue realmente un libertador para los suyos o más bien un lacayo de los británicos para usurpar el poder a los españoles? Simón Bolívar formaba parte de un sofisticado plan de los británicos para apoderarse de la América española. Por lo tanto, fue un lacayo al servicio de la preciada de avión. Entonces, ¿no benefició a los pueblos amerindios? Simón Bolívar solo llevó guerras, muerte y hambre a Hispanoamérica. Y al final de su vida se arrepintió de todo ello. Pues ahí lo tienes. En la calle del Turco, que ahora se llama Marqués de Cubas, fue asesinado el general Prym en 1870. Tras la muerte del general, el destino de España fue realmente aciago. España llegó a una situación casi ingobernable, poniendo a nuestro país al borde del abismo. Pero, ¿quién ordenó matar al general Prym? ¿Fue el general Francisco Serrano quien, de ser el amante de Isabel II, pasó a convertirse en el mayor conspirador contra ella, quien ordenó el asesinato del general Prym? Todo magnicidio surge del núcleo duro del poder. Y en esos momentos, el general Serrano, que era el jefe del Estado, estaba en el núcleo duro del poder. ¿Será pues la historia a quien lleva a juzgarle? En el libro damos algunos indicios, pero la historia todavía no la ha juzgado. Muchos son los vestigios y monumentos que nos recuerdan nuestra historia. Una historia plagada de héroes, pero también de traidores. Jesús Ángel Rojo les hace desfilar por su libro para vergüenza de unos y sorpresa de otros. En la mayoría de los países, los traidores son considerados seres malignos y execrables. Sin embargo, en España no solo hemos ocultado a nuestros héroes, sino que hemos exalzado de forma vergonzante a nuestros traidores. Gracias por ver el video.